Música Pedalear durante todo el día me gusta Porque hago ejercicio, no me canso, más que la bicicleta me ayuda, es liviana Soy Estefanía Mata, tengo 26 años, tengo 7 meses en Buenos Aires, vengo de Venezuela Vine por un propósito a Buenos Aires que es terminar mi carrera, quedo mitad de año en carrera de arquitectura Lo divertido y la adrenalina que tiene este trabajo es que uno tiene que tener mucho cuidado Ir más rápido para entregar los pedidos, más rápido para que el cliente se lo coma caliente Lo más divertido del trabajo es que tú te vas divirtiendo, vas saludando a las personas Que uno va compartiendo con sus amigos, va recordando momentos que vivimos Echando chistes, riéndonos, cantando Nos ponemos a echar cuenta de las cosas que hacemos Cuando no tengo ánimo de trabajar, lo que hacen mis amigos es llamarme Estefanía, salada a trabajar, te estamos esperando Me gusta muchísimo la Coca-Cola Entonces lo que me dicen, aquí tengo una Coca-Cola, ven, corre Y nada, me paro, me visto, desayuno y salgo Y me encuentro con ellos Nos motivamos para seguir trabajando En este trabajo he conocido demasiadas personas que viven en mi país Bueno, vivían en mi país y lo vine conociendo aquí en Buenos Aires Y ahora tengo muchos conocidos en Venezuela y también en Buenos Aires Eso es lo bueno Si pienso en mi familia A ver qué estarían haciendo O qué están haciendo en este momento Y así O pensando dónde está mi hermano En este momento en Buenos Aires vivo con mi hermano, mi cuñada Y la cuñada de mi hermano Nos ayudamos unos con los otros Y me va súper bien, la verdad Me imagino el año que viene ya comenzando a diseñar edificios Retomar mis planos, maquetas Lo que yo hacía antes Me gusta mucho dibujar Imaginar la forma de los edificios La simetría, la simetría, el lugar Todo lo que se llama urbanismo Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Hace muchos años me ha gustado Me comenzó a gustar poco a poco fue por mi padre Porque mi padre es herrero Desde ahí fue que a mí me comenzó a gustar arquitectura Y ahí comenzó todo Quedé en el octavo semestre Me faltó un año nada más para terminar la carrera en Venezuela Y no la pude seguir por la situación del país Era muy costosa ya la carrera Y bueno, me impulsó a venir a Buenos Aires Porque en Buenos Aires es gratis el estudio Tengo que comenzar desde cero Y no es fácil comenzar desde cero Primero adaptarme a Buenos Aires Ver las estructuras de Buenos Aires Cómo trabajan ellos Cómo hacen los planos O sea, no son muchas las diferencias Pero ya tengo tanto tiempo que no lo trabajo Ni ningún programa ni nada Que me cuesta un poco Pero es retomar todo eso Cuando yo era chiquita Imagínense, pensaba que iba a ser veterinaria Porque me gustan muchísimo los animales Y todo eso Todo fue cambiando mediante Iba creciendo Entonces ya ahorita mi sueño es hacer arquitecta ¡Gracias!